Aunque la frase objeto volador no identificado se puede utilizar para referirse a cualquier fenómeno aéreo inexplicable, en la cultura popular se refiere más comúnmente a lo que se cree que es una nave espacial extraterrestre. Avistamientos de objetos voladores no identificados se han reportado a lo largo de la historia registrada y en numerosas partes del mundo. Estos avistamientos han planteado cuestiones sobre la existencia de vida en otros planetas y si los extraterrestres han visitado la Tierra. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y el posterior desarrollo de la tecnología de cohetes, surgieron como un tema prominente de interés y servicio de inspiración para la creación de un gran número de películas y libros. Pero, ¿qué pasa con los extraterrestres? ¿Han habido casos en los que han sido capturados en cámara? En este video echamos un vistazo a los 8 mejores casos en lo que es posible que los seres extraterrestres fueran capturados en cámara. 8. Fresno Nick Krawl El Fresno Nick Krawl, a veces conocido como el Alien de Fresno, es un cryptid que hasta ahora ha hecho dos avistamientos, uno en Fresno, California y el otro en el Parque Nacional de Yosemite, también en California. En ambos casos, solo se captura en video. Fue en Fresno, California que un hombre llamado José hizo la primera observación registrada de Fresno Nick Krawl. José fue testigo. De la noche se arrastra en su césped delantero utilizando CCTV. Después de ser despertado por sus perros ladrando, su hermano estaba durmiendo por lo que despertó. Al volver a las imágenes, después llamaron a expertos. Los investigadores llegaron a la escena y todas las pruebas se perdieron. Después del avistamiento inicial, el único clip de Sobrevivir es un video grabado donde se ven dos criaturas, una de las cuales es increíblemente pequeña de menos de medio metro y cuyos pies se ven claramente, además de lo que parece ser algún tipo de membrana que conecta las rodillas a la parte superior del torso. En un incidente separado, un hombre no identificado de 60 años de edad, ex infante de Marina y su esposa viajaban cerca de Carmel el 12 de diciembre de 2014. Cuando llegaron, sobre una colina y observaron un monstruo gris flaco de 7 pies de altura que ahora es conocido como la criatura del área del Carmel. Numerosos avistamientos de la criatura del área del Carmel ha dejado ver que es una especie de humanoide blanco pálido, sin brazos y delgado se han reportado en Ohio. 7. La figura del Valle de Kennel Un cazador de fantasma en Cornwall ha revelado que tenía un encuentro con un ser misterioso que o bien llamó un extranjero o un demonio. Mark Davis de Falmouth explora la evidencia de sucesos sobrenaturales en varios lugares en todo el país. El 5 de enero, alrededor de las 9.30 pm, él y tres amigos estaban en el valle cuando hicieron el sorprendente descubrimiento. En un video que subió a YouTube, muestra una silueta muy extraña cruzar un pequeño puente que conduce a uno de los molinos abandonados en la propiedad. A continuación, parecía moverse y estar en varios lugares. Mark y sus compañeros estaban tratando de medir la actividad paranormal de la zona y conversar con seres sobrenaturales. Llevaban con ellos una serie de instrumentos, entre ellos una caja fantasma que, según se dice, los fantasmas utilizan para comunicarse mediante su voz electrónicamente. Mark reveló después que, aunque el grupo podía sentir la presencia de la criatura, esta no podía ser vista en persona. 6. EL BICHO DE CAROLINA DEL NORTE Una aterradora fotografía en primer plano de una especie desconocida grabada por una cámara de fauna salvaje en Carolina del Norte ha destacado especulaciones en las redes sociales sobre la posibilidad de que se trate de un bicho paranormal. La imagen publicada por Candy Creators de Carolina del Norte el 17 de junio de 2019 muestra algo en la oscuridad con ojos negros que parecen mirar con curiosidad a la cámara. Fue capturada el 2 de marzo en un lugar rano revelado en One Hands, Carolina del Norte. El pie de foto del estado dice, ¿Qué especie se representa en la imagen? Más de una persona creyó que era un extraterrestre y más cuando las imágenes se giraban unos 90 grados. Estos comentarios parecen basarse en la semejanza de la imagen a las representaciones tradicionales de Hollywood de los extraterrestres, en particular los grandes ojos negros cándidos. Funcionarios creen que es un gato observando una de sus cámaras de rastreo en estrecha proximidad. En el pasado rompecabezas similares se han resuelto mediante la búsqueda de un animal que apareció delante de la cámara. 5. Visitante carretera de Yacarant. En el año 2021 parecía ser el año de las visitas extraterrestres. Solo podemos suponer que debido a que había tanta gente que se quedaba en su casa, los extraterrestres no tenían que preocuparse de ser descubierto. Claramente uno o dos de ellos consiguieron pasar, pero como este metraje del estado indio de Gajkart parece mostrar que es difícil decir si el video está trucado o simplemente una broma jugada por alguien. Un número de espectadores han especulado que el metraje muestra a un extranjero o alguna otra criatura misteriosa. No solo es una vista clara de una criatura caminando muy incongruentemente al lado de una carretera, pero parece más alto y más delgado que la persona promedio. El video también demuestra que había muchos testigos de la ocurrencia, por lo que es más difícil de desacreditar si muchas personas se presentan y confirman el relato. Número 4. El alienígena de Redgate. Un cazador en Montana colocó una cámara en un árbol en lo profundo de los bosques para capturar imágenes de la fauna local, pero capturó una cosa tan extraña que no puede ser de este planeta. Fue capturado por la cámara de Donald Brolin en el fondo de Redgate Woods, en Dorglage, Montana, y muestra a una criatura con un aspecto espeluznante, humanoide y de color gris. La región donde se tomó la foto está llena de actividad paranormal. Brolin informó a la estación de noticias local que hay con frecuencia ovnis, luces en el cielo y cosas inexplicables en la zona. Entre los acontecimientos extraños que suceden en ocasiones, los coches se detienen en las carreteras. Brolin comentó sobre la imagen que en un primer momento creyó que era una persona. Brolin añade que la posición de la cámara hace que sea extremadamente improbable que la imagen muestre a un ser humano, señalando que solo fue capaz de acceder a ella porque estaba cerca de la propiedad privada en la que trabaja. 3. El extraterrestre gris de Salford El video fue subido a YouTube por un canal conocido como Parthoters, que declaró que el ser extraterrestre fue visto en Salford, que se encuentra en Radio en Manchester. Esta cuenta que afirma que el lugar acaba de ser cerrado por el gobierno ha subido múltiples avistamientos de extraterrestres grises que son comparables al que se muestra en este video. A pesar de que el video ha sido recibido con cierto escepticismo por parte de los espectadores, hay al menos un usuario en YouTube que afirma que se trata de un extraterrestre gris. Por lo menos un usuario en YouTube que dice vivir en Salford que está preocupado por la posibilidad de que vida extraterrestre que se descubrió en la zona. Dijo que su cabeza se ve bien espeluznante y se mueve como todo extraño. Todo el mundo está hablando de esto en la zona. 2. El extraterrestre Glasgow La idea de la vida extraterrestre siempre ha cautivado nuestra curiosidad. Mientras algunos se burlan de la noción de todo, otros dan pruebas irrefutables de avistamientos de ovnis. Este misterioso objeto fue visto en una cámara en Glasgow, Escocia. Añadiendo a los numerosos avistamientos en los últimos años, este clip de ovni aclamado ha sido viral dejando a muchas personas desconcertadas. Una mujer declaró que su novio había capturado las imágenes del misterioso objeto por encima de su apartamento en el barrio de Maryhill de la ciudad. Ella informó a Glasgow que el objeto estaba volando a través del cielo desde el noroeste de Glasgow hacia el suroeste. El video parece mostrar un objeto no identificado flotando sobre el horizonte de la ciudad, pero lo que es exactamente la forma sigue siendo un misterio. 1. Extraterrestres en Turquía Durante los últimos años ha habido un aumento discernible en el número de avistamientos de ovnis sobre Turquía. Algunos pilotos de Turkish Airlines están bajo el lente de estos episodios. Los medios de comunicación y los residentes adinerados de Estambul no son los únicos en Turquía que se han vuelto más tolerantes con los extraterrestres. Cuando un extraterrestre apareció frente a un agricultor en el año 2001 en el pueblo de Nali, en la región suroeste de Turquía, el agricultor reaccionó de la manera tradicional lanzando piedras al extraterrestre hasta que éste salió disparado por los aires. Sin embargo, en los últimos tiempos, los que trabajan en la industria del entretenimiento en Estambul han sido la fuente de algunos de los más sorprendentes revelaciones ovni. Rehan Karaka, una cantante de Turquía que compitió en el festival de Eurovisión en 1991, concedió una entrevista a la prensa turca en la que afirmó que un extraterrestre de color la había abducido a su cama una noche y la había llevado a dar una vuelta por la tierra, con algunas paradas por el camino. Describió a la gente que vivía en la nave espacial que había llevado como muy amigable. Éramos capaces de comunicarnos a través de nuestros pensamientos. ¿Hay algún lugar en particular en Turquía que los extraterrestres les guste más frecuentar? Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.